bien amigos mire este es el bio filtro estos son unas tapas roscas una capa de refresco y en el cual se hieren unos microorganismos que no mantienen el agua limpia de los peces y eliminan estos contaminantes como el amonio el nitrito que son perjudiciales que pueden matar a nuestros peces y estos microorganismos que se encuentran adheridos a estas tapas nos convierten en nitrato y ya viene siendo un compuesto nitrogenado saludable para los peces y por qué tapas pues bien porque las bacterias o los microorganismos que se encuentran acá necesitan adherirse a una pared que esté en un constante movimiento para que ellas puedan obviamente sobrevivir entonces se podría decir que este es el filtro más importante del sistema de recirculación y debemos estar monitoreando regularmente la calidad del agua para que nuestras bacterias benéficas nos mantengan en buenas condiciones el agua y así nuestros peces se puedan desarrollar naturalmente